Enlace de noticias está con la comunidad. Este es el caso de vecinos del barrio Mario Eugenia que se quejan por la filtración de aceite de un transformador de energía eléctrica. Vemos el favor al electrificador de Santander que se apersone del evento que tenemos acá con el transformador que hay aquí en la carrera, en la calle 53, perdón, frente al salón comunal del barrio Mario Eugenia. Esta situación se registra en la calle 53 con carrera 42 del mencionado barrio Mario Eugenia en la comuna 7 de la ciudad. Sí, hace ya más de dos años, hace dos años hubo también ese mismo problema. ¿El mismo transformador? No, otro transformador, vinieron lo cambiaron supuestamente nuevo pero vemos que todavía está, ese transformador que trajeron está emanando aceite también. Cambiaron, trajeron otro diferente y yo ese mismo día estaba pendiente a lo que estaban haciendo y lo cambiaron. Pero vemos que dos años y ya nuevamente está emanando aceite ese transformador que trajeron. El llamado de la ciudadanía es a la empresa de energía para que cuanto antes adelante las reparaciones del transformador avrial.